Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana PRD, Ave Martínez, lamentó la situación que padecen los empleados del Metro de Santo Domingo, quienes anunciaron que llevarán a cabo una paralización de sus labores desde este martes. El líder opositor se refirió en sus términos al abordar el tema en su cuenta de Twitter. Trabajadores esforzándose, mientras el gobierno juega con su sudor. Que falta de respeto. No podemos permitir que eso siga sucediendo. Son demasiadas personas afectadas. Si detienen las operaciones del Metro, escribió. Agregó que el partido revolucionario moderno PRM está destruyendo todo lo bueno que nuestro país ha logrado. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.